Buenas noches amigos, bienvenidos a la cocina de Mayri. Hoy les voy a preparar una receta deliciosa. Fettuccini en crema verde de chiles poblanos y pechugas al sartén. Esta receta también la pueden hacer con la pasta que sea de su preferencia. Para esta receta vamos a necesitar dos pechugas de pollo cortadas por la mitad. Las vamos a condimentar con sal de ajo y orégano. Para la salsa vamos a necesitar cuatro chiles poblanos a los que vamos a asar. Un tomate, este vino con su bebé. Son tomates orgánicos deliciosos. También para la salsa vamos a necesitar un cuarto de cebolla blanca, dos dientes de ajo. Vamos a utilizar también crema. Esta es de 24 onzas. Es crema agria. También pueden utilizar de la crema mexicana. Vamos a necesitar también una cucharada de consomé de pollo en polvo. Yo utilizo este que es Norselex. Una caja de la pasta de su preferencia. Yo voy a utilizar fettuccini. Esta es de una libra. Para el refrito vamos a necesitar una media cebolla blanca pequeña y dos dientes de ajo que los vamos a cortar finamente. También vamos a necesitar sal, un poquito de aceite y un poquito de mantequilla. Para esta preparación vamos a empezar asando los chiles. Aquí podemos utilizar un sartén plano o un comal. Yo le he puesto papel aluminio para que sea más fácil de limpiar. Por este lado vamos a condimentar las pechugas de pollo con sal de ajo. Y un poquito de orégano seco. Esto lo hacemos por los dos lados. Ahora a un sartén grande le agregamos aceite. Yo estoy utilizando aceite de oliva. Le ponemos como unas dos cucharadas. Ahora vamos a poner a freír las pechugas de pollo. Como a los cinco minutos más o menos. Les damos la vuelta. Y las dejamos en los cinco minutitos más. Ya que estén listas, las reservamos para luego. Ya que están bien asaditos los chiles, los vamos a poner en una bolsa para que suden. Como por unos diez minutos. Y bueno amigos, después de diez minutos que los chiles han estado sudando aquí en la bolsita. Y ahora los vamos a despielar. Pues sale muy fácil después de sudar. Y huele esto delicioso. Ya que estoy ... Ya. Gracias. Ahora lo cortamos y le sacamos la semilla. También con el mismo cuchillo le vamos quitando las semillitas. También lo pueden pasar por el chorro del agua. Pero siento que así es más fácil porque no le quitamos el sabor del chile que es delicioso y no lo desbaratamos tanto. Miren que con el cuchillito va saliendo muy fácil. Y así vamos a hacer con todos. Los cortamos en pedazos más pequeños para meterlos en la licuadora. Y bueno por este lado vamos a poner a cocinar la pasta. Vamos a poner a hervir de unos 4 a 6 cuartos de agua. Le agregamos sal. También un poquito de aceite para que no se nos pegue la pasta. Y la vamos a dejar hervir. Por este lado mientras esperamos que hierva el agua vamos a poner a licuar los chiles poblanos. Le vamos a agregar el tomate. El tomate tiene que estar bien madurito. Como este está muy suavecito lo cortamos. Y lo ponemos en el vaso de la licuadora. Le agregamos también el cuarto de cebolla blanca. De 1 a 2 dientes de ajo. Yo le voy a agregar solamente 1. Una cucharada de consomé de pollo en polvo. Y le agregamos también la crema. Le voy a agregar primero la mitad para licuar. Ahora licuamos. Y ahora le agregamos el resto. Y le hacemos unas pulsaciones solamente para que se mezcle. Acá el agua ya está hirviendo. Le vamos a agregar la pasta. Y la vamos a cocinar al dente. Aproximadamente unos 10 minutos. Y aquí mismo donde freímos las pechugas de pollo. Le vamos a agregar un poquitito de aceite. El que sea de su preferencia. Le agregamos también una cucharada de mantequilla. Le agregamos la cebolla y los ajos que cortamos al principio. Vamos a dorar a la cebollita y a los ajos. Hasta que se transparente. Ahora le bajamos al fuego a lo mínimo. Y le vamos agregando la crema lentamente. La vamos a dejar que se cocine a llama bien bajita. Mientras se acaba de cocinar la pasta. También para servir lo vamos a acompañar con el pollo que hicimos. Lo podemos cortar en tiritas o lo podemos servir con la pechuga de pollo entera. Como ustedes deseen. Ya le probé de sal a la salsa. Está perfecto. Recuerden que también le agregamos el consomé de pollo en polvo. Para servir también le pueden agregar queso parmesano. Y bueno amigos ya la pasta está lista. La escurrimos directamente de la olla. Y la pasamos a la salsa. Ahora la mezclamos. La dejamos en la salsita. Por unos dos minutos. A llama baja. Para que todos los sabores se integren en la pasta. Solo dos minutos nada más. No lo deje más tiempo. Y cuando hagan esta pasta. Traten de consumirla lo más pronto posible. Porque si no después se espesa. Como todas las pastas y como todas las salsas. Espero que se animen a hacer esta deliciosa receta. Buen provecho. Y nos vemos pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!